Yo me encuentro a la abuela, yo canto, bueno, y la brojo, pues me lo decía mi abuela, y yo canto como el tigre, en la prima de la rueda. Capita, esta abuela, tú que cantas como el tigre, pero sé, porque en el beso yo soy un hombre invencible. Y le voy a decir una cosa, aunque le parezca increíble, en el beso, sabandano, yo sigo siendo increíble. Usted, amén, ha hecho un beso de fuego en sí, le escuchan a mi compa, eso es como lo que le dicen. Usted, amén, ha hecho un beso, soy el tigre de Caicara, y me siento que la bruta. Y el que viene hasta la rima es el tigre de Caicara, dígale, ya quería dejar de arriba en Curiara. Usted lo que está buscando es muy cerquita de Caicara, compadre, como se dice, reviéntale en la Curiara. La Curiara, compadre, ¿qué le decir? Entonces, ¿qué familia cómo lo voy a decir? La gente de la Ferutera viene para que bendecir a mi patria, Venezuela, como a un bravo y decir. Con una tabla de gira, mi patria, la de gula, se despoja, este copero me anda tirando arcoagela. Yo voy a la otra más región que ha nacido en esta era. Usted no me gana, ni que venga a Venezuela. Ni que venga a Venezuela, usted no me gana a mí. ¿Qué le pasa a este muchacho que es más alto de los bris? Yo canto con la garganta, yo canto con la nariz. Sigue cantando conmigo si en verdad quieres surgir. Si en verdad quieres surgir, si en verdad quieres surgir, sigue cantando conmigo. Vamos, acá en todos los brazos, vaya, pero le escribo. Trátenme como a su hermano, porque yo soy agresivo. ¿Por qué me tomas, hermano? ¿Por qué yo soy agresivo? Le voy a decir una cosa y hasta un libro te lo escribo. Usted no me llega a pedir que lo hiciera de agresivo. Yo soy el hombre más recio que en este mundo más rudo. En este mundo ahora sí, usted es el hombre más recio. Pero usted está comportando igualito aquí que un ticio. Yo te deconozco, hermano, que yo a ustedes tengo aprecio. Ahorita que en esta noche recoja su batimento. Requeja su batimento, requeja su batimento, se lo digo en esta noche. Oigan, no vayas a ser por Dios santo. No vayas a ser por Dios santo, que yo le salve su noche. Oigan, no vayas a ser por Dios santo. Yo no escucho lo que grito, tampoco es bastante santo. Pero no voy a los increíbles, porque es más trato. Ahorita, Lézica, mire, yo lo pijo ahí que además. Oigan, no vayas a ser por Dios santo. Tocando ese cuento, si quieres que yo me inspire. ¿Quién me manda a trabajar con este pobre chihuine? A usted no lo salva hoy, y el ánimo está conmigo. Porque el ánimo está conmigo. Y el ánimo está conmigo, y el ánimo está conmigo. Usted no lo salva hoy. Vaya a ser paquita, 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 paquita. Lo que está avisando es el menor de los morales. Yo soy el hombre más recio que en este río se sale. ¡Llega a los morales! ¡Usted no es el más recio! Pero voy a seguir cantando con bastante fundamento. Yo para que en esta noche lo que tengo es argumento. ¡Haga público que se te agarre en su caño! ¡Llega a los morales! ¡Usted no lo vayas a dejar! ¡Te voy a beber a cualquier! ¡Te voy a decir una cosa delante de toda gente! ¡Tú no me ganas a ti! ¡A tu pobre gente! ¡Por amor a Dios, Señor, que no te gano al fin! ¡Me lo dije hace rato, te lo vuelvo a repetir! ¡De la música llanera soy el mejor del país! ¡Por eso es que en esta noche te estéis poco colombiano! ¡Por amor a Dios, que es de esta noche! ¡Me voy a decir una cosa, yo me mando, tengo un broche! ¡Oísta, dale, yo me mando, yo le pego un broche! ¡No me ganas a ti, pero es un poquito pastoche! ¡No me ganas a ti, pero es una cosa de ti! ¡Por ahí volver a dejar! ¡Si no sabes, ote rima, yo a ti te voy a enseñar! ¡Te voy a decir otra boina que se oye hasta el panamá! ¡Recordose que cantando yo sigo siendo el papá! No me he conozco, no me he conozco cantando Yo siempre vivo en el país, yo siempre vivo cruzando Escucha la rima, mire la teneiría versando Tú eres un pobre complero, yo soy tu papa cantando No, 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 no Yo soy un pobre complero Y yo me mando aquí a cantar como perro a suerro Te voy a decir a esta vaina que se oye en el mundo entero Te gusta cantar con hombres, no con niños de sesero Yo soy el castro, se gusta cantar con macho. Te voy a dar una cola, te me repito el caballo. Yo voy a escuchar tu abuelo y a los porteros del macho. Eres un pobre rompito y ahorita yo soy tu macho. Ahorita yo soy tu macho, tú eres un pobre rompito. Los coqueros como tú, los macho a cada ratito. Y te vio decir esta vaina delante de los machitos. Tú eres tan malo cantando, si te trago, te vomito. Tú eres tan malo cantando, yo soy el castro. Tú eres tan malo, tú eres tan malo cantando. El alto me está jodando, el puerto vive llamando. Y ahorita Lesslie Ramírez yo soy tu machucando. Yo estoy chocando a Lesslie Ramírez ahorita. En cambio a Lesslie Ramírez con su garganta clarita. Te debe ser un carajo para mí una señorita. Los demás no son peces, el pelo de una partida. No es una partida, lo que falta es los porteros. Te voy a decir una joda, tú te pareces la hija. Ya que me encontré de un día en la playa de las mujeres. Y no me ganas a mí que esta noche tú te mueres. Y a todos los que tú te mueres, ellos quieren comentar. Una vaina piensa el burro y otra que no viene a riar. Lo que te da más tristeza no se te vaya a olvidar. Que te mantengo hasta ahí. Y la vaina quedó grabada. No grabada, no me mató más, maíra. Yo te voy a responder, te lo juro, paisaíra. Y a mí me salen dando plástico. Tú eres una rinche loca y ahorita soy el padre. Tú quieres dar palito, me estás cantando de los... Te canto a Lesslie Ramírez. Lo que estás subiendo es cumpla. ¿Cómo no voy a cantar? Que a mí me gusta mi cosa. Está tan malo cantando. Lo agarré para la mascota. No para la mascota, está tan malo cantando. La gente sigue aplaudiendo. El conjunto está sonando. Escúchame, mi familia, lo que he querido cantando. Tú eres una pobre loca y yo soy tu papa brindando. Vuestro padre cantando otra vez, me dejó lonta. Se lo digo, paisanito, siga sonando nombrosa. Sinceramente, si yo fuera policía, hace rato, paisanito, te hubieran puesto las esposas. Te hubieran puesto las esposas y tú fueras policías. Te voy a decir una cosa delante a la gente mía. Yo soy de Angelita Morales y usted mismo no sabía. Si usted lo voy a matar, lo vuelvo a matar y morir. El huevo de carne, morir, según que lo va a matar. Si tú matas a este negocio, te vuelvo a resucitar. Porque tengo versación a ti hasta para llorar. Tú sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada. No para nada, para nada y para nada. A ver, a ver, dale, solo yo te puedo a matar. Eres un pobre loquito que lo quieres repasar. No ver, no hay que morir, ya me quiero cantar. Lo que yo vengo a cantar es un buen sobre la llanura. Pero canté a los adultos y también a estas criaturas. Que le cantó a Ramírez, su recio, a Calicatura. Lástima que yo maté a un hombre de envergadura. Un hombre de envergadura, la lástima que yo maté. Te voy a decir una cosa de Dios que usted lo va a saber. Usted no me gana a mí ni que vengan por la E. Porque yo soy el más recio que aquí se pudo vencer. Que se quedó por vencer. El recio usted se buqué. Pero aquí está la infinidad. Mire, creo que se lo demostré. Se me vino, la sabió y fui quien lo dominé. Se lo monté en la tarima al derecho y al revés. Al derecho y al revés se lo monté en la tarima. Resulta que aquí en la gente esta noche se lo esclima. Porque aquí está cantando Daniel ese que canta y que anima. A la música llanera, lo mejor es la música llanera. Lo mejor que hay enmarina es la música llanera. Porque tú estás soledadito, te estoy zampando una perra. Yo te canto con sonido como te canto en la perra. Yo para cantar mi música no me zampando una escuela. Como dijo, mejor tú de escuela yo para cantar rimao. Le voy a decir una cosa, yo tampoco clase veao. Yo tanto bueno y sabroso, porque mi Dios me ha creado. Un hombre reciente en el llano rechallado. En el rato me sabía un hombre reciente allí. Lo estoy cantando para las ganas, caballeros y niñitos. Y representando ahorita, te amo a mi municipio. Depárate cuando un plato, ahorita este negrito. Ahorita de verdad, un tatatano cuando un plato. Ahorita está Daniel ese cantando el que comete. Abrimos el libro, miren ese que dice el que promete. Abrimos el pobre esta noche, yo le zampé manchete. Ahorita de verdad, un tatatano que para mí es un pobre noche. El sábado en Patebarra, ahí donde suenan mis voces. Porque yo soy el que rindo y también te sampo un coche. Ahorita de ser un coche que tú vives que tú arrimas. Te voy a matar esta noche, pero aquí en la tarima. Tú no me ganas a mí, tú eres la pobre tarima. Yo soy el hombre que canto ahorita en esta tarima. Ahorita aquí en esta tarima, tú eres el hombre que canta. Yo te tengo tu raíz, pero ya te falla la garganta. Si tú me quieres ganar, no pierdas las esperanzas. Ni que te vuelva el evangélico pidiendo Dios alabanza. Yo no me alabanza, ni que cante ni que diga. Te voy a dar de una casa para mí eres un orniga. Yo voy a este canto bueno en esta noche. Y ahorita le dirá, mire, yo le partí una costilla. Le partí una costilla y lo acaba de anunciar. Oiga, público presente, yo no voy a cantar. El talento que yo tengo aquí no lo puedo. ¡Vos, va, cantando con este loco para mí es un cuarta quebrado! ¡Vos, va, cantando con este loco! Yo voy a decir mi canto pedagógico, poco a poco. Con querida le dirá, mire, dice que cante un poco. Pero yo soy el hombre más grande, se lo mato y ya a lo voto. No, gané, no es más, pero gané. No, ganaste tú, maripo. Ganaste tú, maripo. Ganaste tú, maripo. ¡Gracias!